hola que tal saludo cordial en el vídeo de hoy vamos a repasar este tema vale la pena o no hacer la inversión en una pantalla 4k pues bien empecemos diciendo que hay un aspecto básico y fundamental que es el precio querer comprar una 4k significa no solamente destinar un presupuesto o un dinero para la televisión es decir para la pantalla sino que además ustedes tienen que tener un presupuesto básicamente mensual para poder alimentar esa pantalla 4k y es que desde el primer momento que hicimos ese vídeo a esta época han cambiado las condiciones por ejemplo el internet los televisores 4k necesitan de internet una de sus principales funciones es consumir contenidos de internet han cambiado las condiciones si debido a la pandemia los gobiernos han tenido la necesidad de robustecer sus redes de internet su infraestructura de internet no solamente han tenido que tratar de garantizar el cubrimiento universal de internet y el acceso de internet sino así mismo garantizar el ancho de banda miren estos datos el 71 por ciento de la población urbana de latinoamérica en este momento tiene acceso a internet el 36.8 por ciento de la población rural tiene acceso a internet de acuerdo con investigaciones del instituto interamericano de cooperación para la agricultura el bid y microsoft todo esto debido a la pandemia sabemos que hay una brecha muy grande por cubrir pero se aceleró el cubrimiento de infraestructura y el robustecimiento de la misma debido a la pandemia para tratar de garantizar que en los hogares haya posibilidad de conectarse a internet para trabajar y estudiar y no solamente una sino dos tres cuatro personas al mismo tiempo vean estos datos también en norteamérica los países de norteamérica en general el 90 por ciento de la población tiene acceso a internet en centroamérica el 67 por ciento en el caribe 62 por ciento en suramérica el 72 por ciento de acuerdo con que Dios que es una firma especializada en el marketing y en las telecomunicaciones lo que significa que por la pandemia se aceleró el cubrimiento de internet y no solamente eso sino el ancho de banda como les decía hace un momento hay países donde el promedio de ancho de banda en un hogar es de 100 megas como en brasil en barbados por ejemplo 114 en panamá 125 en canadá 174 en eeuu 195 en chile 203 megas de acuerdo con un estudio de ancho de banda de cucla esto significa que un hogar que tenga un ancho de banda con estos promedios de velocidad y conecte simultáneamente dispositivos no se va a ver afectado el consumo de internet ya sea de un televisor 4k de un teléfono celular o de un computador todos en simultáneo si no hubiésemos tenido pandemia y no hubiésemos atravesado por esta emergencia seguramente estos datos de la actualidad los hubiéramos tenido quizás en la próxima década ahora bien vamos con otro punto el auge de las aplicaciones estamos viviendo una época en la que nos llegan y nos llegan aplicaciones para consumir contenidos por internet estas aplicaciones cada vez tienen un porcentaje mayor de contenidos en 4k y lo bueno es que parece que llegaron para quedarse el negocio ha funcionado y parece que va a seguir así por bastante tiempo pasemos a otro tema los videojuegos las consolas están lanzando sus nuevas generaciones y éstas vienen ya prácticamente con el 4k como estándar en contraste con lo que sucedía hace algunos años donde los videojuegos venían en resolución full hd a propósito de las resoluciones para quienes todavía no entienden un poco aquí les voy a dejar el link del vídeo en donde hablamos sobre las resoluciones y qué significa esto y por qué es importante entenderlas a la hora de ir a tomar la decisión de comprar un televisor 4k lo cierto es que ahora las nuevas generaciones de las consolas como ya tienen el 4k como estándar pues de aquí en adelante la producción de videojuegos va a tomar también como estándar el 4k eso sí lo que falta ver es si tenemos el presupuesto para cubrir todos estos ítems tener para suscribirnos a estas aplicaciones de contenidos tener para conseguir las consolas de videojuegos y los videojuegos en cuanto al internet al parecer es una necesidad superada antes adquirir un plan de banda ancha era costoso hoy en día acceder a un plan de banda ancha es más cómodo por las necesidades que generó la pandemia hecha la tarea están los pros y los contras en este momento para poder tomar la decisión si es rentable o no comprar un televisor 4k en este momento las condiciones han cambiado es lo cierto a ustedes muchas gracias por ver el vídeo recuerden que estamos en facebook si quieren suscribirse allá también suscríbanse a este canal y estén pendientes de un próximo vídeo